De Overwatch Y el Chocobo El Chibichocobo Muchísimas gracias, son geniales Los he puesto ya, los tenéis en la página de Facebook Si los queréis ver más grande Chicos, lo tenéis ahí, exclamación redes Lo tenéis en mi Facebook En Twitter también lo retuiteé Desde la cuenta de Adritchu y pronto Lo pondré en En el muro, vale, en la página web Posiblemente, o sea que Muchas, muchas gracias, me encantan los dibujos de Adritchu De verdad, bienvenido a Carrowwolf, Carlos Carr Coro Brothers, Geekdras Kenshiro, Kinome Joseker Luis24, Luis7 Tenemos muchos Luis por aquí Y Pedro, muchos Luis y muchos Pedro También, MataZombie Monkey, Popitín, Arsene Que tan linda Reproc, Sam, Takoland A ver Que demás es, Sidious y Skyler Muy buenas chiquillos, bienvenidos Ahí vamos llegando Ahí vamos llegando Y os voy a leer Tengo puestas las lentillas Y estoy un poquito Que no veo ¿Cómo estás? ¿Qué tal tu día te extrañé? Oh, Pedro Aquí está Pedro Díaz Muy buenas Gracias El alto está con su lanza ¿Está con su lanza dos manos ahora mismo? Sí Pues es que se me ocurrió Anoche cuando me fui a dormir Dije Ostras Que me falta un sitio por ver Y claro No lo había visto Porque me faltaba un anillo Pero ya lo teníamos O sea que Podríamos haber ido A partir de esta hoguera Creo Habíamos Teníamos que encender Las fogaleras Sí Oye, San Juan Hoy hay que encender esas hogueras Y saltar por encima de ellas ¡Mata Zomí! ¡Happy Agua! Muchísimas gracias a ti también Mata Zomí Ahí te dejo las verduras Te dejo las verduras Muchas gracias Tenemos Happy Agua Así que te va a dar ración doble de verduras Muchísimas gracias De verdad Te ibas a trabajar ¿No? Habías puesto en Twitter Que te ibas a trabajar Que te sea leve Si te vas a trabajar O estás en el trabajo O acabas de llegar No lo sé Muchísimas, muchísimas gracias Coro Brother Muchas gracias Bienvenidos chicos Soy yo Ardase Se ve más deslumbrante hoy Pues Pues no debería Puede ser por el peinado Que hoy me he puesto el pelo por detrás El color No sé Hace mucho, mucho, mucho calor Por eso tengo hoy el pelo por aquí Pero no sé si duraré mucho así Porque Me haría una coleta ¿Sabes? Pero es que No sé si aguantaré bien la tela En las orejas ¿O qué? El color La alegría Hoy es San Juan Feliz Feliz Bueno Mañana Realmente Pero bueno Esta noche Es la noche La noche de brujas ¿No? Se dice Que lo paséis muy bien Todos los que se van a la fiesta De fiesta hoy ¿Vale? Nosotros vamos a quedarnos aquí Saltando gueritas Con heralda Voy a ir teletransportándome A las ruinas de Farron ¿Faron se llama? Sí Tenemos que darle un objeto al lobo También Que no lo hemos visto Hoy hace muchísimo, muchísimo calor De hecho tengo ahí El aire Con real intensidad Que yo creo que es hasta poca Voy a dar un puntito más Dios mío Que hace un calor hoy tremendo Pues aquí Aquí ya estamos ¿Podría clavarle la lanza a esa gente? Solo para calentar Es que hace muchísimo calor Si no se me derriten ahí en el chat ¿Cómo estáis pasando Estos calores? Aunque me dicen que por el norte Hay tormenta Y mucho frío O sea que es Es muy Muy raro este clima Por un lado calor Por otro frío Frío Qué alegría dijo Minis Gerdes Eres un amor Arsene por supuesto Qué grande Estaba pensando en hacer heralda En los sims También Me picó Me picó La gana De hacerlo O sea que no sé He puesto una foto En Instagram Chicos Una foto nueva Hoy Por si queréis verla La he puesto sin filtros O sea Hoy me he picado Digo Va Sin filtros Ahí Al natural Tenéis ahí En las redes Que se vean las pecas Y las ojeras Y ahí me he quedado Platano canary También está por aquí ¿Qué juego están regalando? Estaban regalando En limbo Pero no sé si todavía Están regalándolo O qué Estaba gratis Hacía ya unos días Pero no sé si ya Ya terminó O qué A veces con los mensajes Que enviamos al donar Siento que el soldado De invierno Va a ponerse violento Con las palabras aleatorias Que dicen Es una locura Es una locura Sí Matazombi lo hace Para ver cómo suena El bot Para trolear al bot Le encanta trolear al bot Y decirle cosas raras Calor ¿Dónde es? Caler No te me derrites No te me derritas Que estás ahí En la isla de al lado Tú te quedas conmigo Desde later El viernes, sábado y domingo Tienes feria Anda Qué guay Pero feria para disfrutar O feria para trabajar No sé si seré capaz De enfrentarme a estos tres La verdad Es que uno de ellos Se ha levantado Pero no sé Hasta qué punto Podré clavarle a este Por detrás Sin que se dé cuenta Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Madre mía Madre mía Hola Oh yeah Espérate No Creo que es un poco complicado Creo que es más complicado De lo que me esperaba De hecho Me puedo morir Me están envenenando Me han envenenado Más bien A ver Le quito el escudo Le bajo la defensa Le clavo Le clavo Le clavo Me cojo sin energía Cuidado Recargo Me cubro Me cubro otra vez Le pincho Me cubro No me deja contraatacarle Voy a tener que quitarle la defensa de nuevo Ah Me ha dado Me ha dado No me deja Espera a ver si me deja ponerme detrás de él Estoy detrás Se la clavo Bien Uno menos Uno menos Combate difícil Pero necesario Los otros han vuelto a su sitio Se han cansado de mí Han vuelto a su sitio Muy buenas Dily Bienvenidos A mi con retro También Bienvenido Y este mes Se están regalando El Prince of Persia El The Sand of Time Creo que ese es el que yo jugué Me suena El de las arenas Me suena muchísimo Qué guay Pero empecé este Ese juego En serio Onda No sabía Acá en el sur de California El día de ayer estuvo 129 ¿Qué? Bueno, claro Ahí tenéis otro tipo Madre mía Dily ¿Vives en California? Qué grande Qué pasada Me encanta Quiero ver algún día Al otro lado del charco La verdad Me encantaría Pues la voy a ir A ver ¿Cuál vas a ver Arsene Que se me ha ido Para arriba Esto Comiendo Mientras veo A barda Muchísimas gracias Por esos RT chicos Por compartir Y luego lo miro ¿Vale? Y os lo agradezco A cada uno Al sol Siempre son 100 grados Están regalándole En Uplay Pero Ok A ver si me acuerdo Luego Y entro a Uplay Para descargarlo Porque ese juego Me gusta mucho También Muy buenas Lolenay Bienvenida Hermosa Hermosa ¿Qué tal Jesús Tain? Muy buenas Bienvenido Es que acabamos Acabamos de empezar Jesús Por Dios Hay que saludar A la gente No hay que ser mal educado Jesús Por Dios No seas así de agresivo Hombre Qué madre mía Hay un poco de todo Hay que hacer un poco de todo Que si no se me van corriendo Jesús Por Dios Un poco de educación Oh Dios mío Quiero coger eso Pero esto está lleno de babosas No sé si voy a Hola Hola Dejadme salir Por favor Gracias ¿Me dejáis salir? Madre mía Las tías ¿Eh? ¿Cómo me han agarrado? ¿Y de qué manera? Dios mío No me dejan salir Bueno La puerta la tenemos abierta No Está cerrada O sea que me faltó Alguna hoguera por encender A esto me refería yo Me falta alguna hoguera por encender Muy bien Vamos a ver Porque no sé cuál sería La que me falta No estoy segura Voy a ponerme el anillo De esta zona De veneno Voy a quitar el de potenciar Los milagros Y voy a poner Me parece que tenía uno de veneno ¿Verdad? Sí Aquí Resistencia al veneno Bueno Qué armada Creo que me acabo de envenenar Qué guay Qué bien Muy bien Arda Genial Es que no quería usar el musgo Vivo al límite Vivo al límite Voy Ostras La babosa Madre mía No la había visto La confundí con una roca Mira, mira, mira Ay Dios Yo paso de ella Ardas es uno cada mes Hasta el final de año ¿Un juego gratis en el play Hasta el final de año O uno de Prince of Persia En concreto Es que No me suelo meter Más en el play Claro, tú como juegas Al division Supongo que Lo tendrás más al día Ahí en el play Ay, que me quemo Muy buenas No es nuevo look No es nuevo look Simplemente que me Me he quitado el pelo Para un lado Porque tenía calor Pero estoy como siempre Madre mía Ay Dios Con un simple movimiento Madre mía O sea, cuidado con eso Porque eso es peligrosísimo Yo no sé si voy a poder Contraer Mucho menos envenenada A ese no me he enfrentado Todavía Estoy En busca de las cosas perdidas Titanita y eso Ostras Ostras Y me enfrento a él Si es que soy una flipada Venga va Te pincho Ay, ay, ay Cosas rojas Hola Que me ha quitado Toda la vida Del golpe Que me ha pisado Con el bastón Y me ha dejado loca Pero si no me pude mover Me dejó Me quitó la estabilidad Y le escribió Con eso rojo Que me echó Madre mía Con el bicho La madre Que lo trajo Que agresividad Dios mío Pero bueno Uf, que calor Muy buenas Radragón Guerrero Bienvenido Que tal Fernando Como eso Bienvenido Ay, no Ya empezaron con las rebajas de Steam Ay, sí Las rebajas de Steam Es verdad Es verdad Que lo vi por Twitter Que había no hay rebajas de Steam No, no miréis eso Es un peligro Es un peligro Bueno, recordad Antes de Antes de ver Las rebajas de Steam Aseguraos De que no está más barato En Instant Gaming Eh Que a veces Engaña la rebaja Aseguraos siempre Si un juego de PC Pues Cuando lo veáis en Steam Y estéis interesados Picad en el enlace De Instant Gaming Que ya sabéis Que ayudaría Muchísimo, muchísimo Al canal Si compráis A través de ese enlace Y por supuesto Por supuesto Aprovechad El más barato Que en serio Que en Instant Gaming Va muy bien Muy bien Muy bien Y no hay Yo nunca he tenido problemas Compro todos los juegos Por ahí Los juegos para los sorteos Y todo Y me va de lujo O sea que Ya estamos online Que puntualidad Popiting Hay días y días Hay días que a lo mejor Me paso o tal De hecho hay días Que tengo que deciros Que empiezo más tarde Directamente por las redes Porque ya Lo veo venir ¿No? Pero Ostras ¿Para 300 almas Hago yo esto? Ay Dios Me voy de aquí Ah mira Por aquí A lo mejor es ahí Lo que me falta Hola Luis 24 Estás peinada No tienes el pelo En la cara Como antes Ay Dios No No es Es lo Ostras Espera Es lo mismo Tengo el pelo Como siempre No me he peinado Lol Pues lo menos Se ha abierto la puerta ¿Vale? Esta gente me va a matar O sea mira Es el pelo Simplemente Ven ah O sea Es mi pelo Como siempre Me lo puedo poner Por aquí también Pero Me lo hice para un lado Porque Me lo he hecho hoy Para un lado Porque tengo mucho calor Pero no tengo nada En el pelo Solo que me lo hice Para un lado Para el calor Uf Que hace mucho calor Y tengo el aire puesto Pero claro Tampoco le puedo dar Mucha potencia Porque no es muy No es muy potente Es un Es un aire muy sencillito Muy del montón No sé si son todos Los princes persia Ah vale Uy Estoy muerta Muertísima Crujida Oh yeah Pero no importa Moriré con honor Moriré Cogiendo Todo lo que haya Oh Y puleando a todo el pueblo Por supuesto Eso Eso no puede faltar La verdad Se no puede Irse sin pulear A todo el pueblo Porque si no No sería Ardose Perfecto Estoy viendo Otro objeto Por ahí Ah vale Esta es la zona De las ranas ¿No? Las ranitas Dios mío Míralas aquí Ay Dios mío No 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 Ya soy mucho ya ¿Eh? Me caches Tengo que matar El primero a uno A ver A ver si Todavía Cabe la posibilidad De que sobreviva Si no me molesta mucho Este hombre A ver si le puedo dar Por detrás o algo Ay 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 Me ha envenenado Me ha maldito La rana Quita 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 de aquí Quita de aquí Maldita rana Copé Que me ha llegado Ay 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 Venga va Venga Igual puedo Igual puedo Si la rana no viene No la rana quiere venir La rana quiere venir Y el autopuntar Quiere trolearme también Que me sopla Lol Pero muérete ya Lol Me acaba de agarrar En serio Venga ya Se ha hecho tío Joder Se ha puesto un modo berserker Pero bueno Ay 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 Este modo Oh por dios Que pesado A veces el running Es un poco peligroso Pero bueno Tenemos vida suficiente Para sobrevivir un ratín Por lo menos Ay Que no le puedo pinchar Con la lanza aquí tío Que rabia me da eso ¿Ves? Esta es otra dificultad Añadida que tiene la lanza Si es que Cuidado la maldición Arda Pero chacho No me puedo alejar Me caches en la su Luchar en la cuesta Como una rana Es imposible Anda ven aquí Ven aquí Yo no voy a hacer nada Contigo ahí Te lo digo en serio Me quedo aquí de arriba Y te la clavo por detrás ¿Cómo debe ser? Tranquilamente Mira donde se quedaron Los otros que me estaban persiguiendo Se han quedado ahí Bueno no ha ido tan mal Al final He podido sobrevivir Yo pensaba que moriría A ver que os salió Ahí está El enlace Insta Muchas gracias Skyler Arda Si Esa coleta No tengo coleta Que no tengo coleta Chicos En serio Que solo me echo el pelo Para un lado Que coleta No Si Rara vez me hago coleta La verdad No pasa nada De la grandísima Eres el arma del canal Qué grande Todos Todos los mods Son enormes A las canteras Esta noche Hola Víctor Bienvenido Que no me he arreglao Pero que os pasa Te lo juro Tío LOL Es más De hecho Ni siquiera me he maquillado Hoy O sea Estoy flipando Si lo sé Lo hago más a menudo Qué grandes Ahí al natural Le he puesto una foto Y todo Sin filtros Hoy he pasado de todo Bueno pues muy bien Muy bien Me estáis viendo con buenos ojos Tenéis mejores ojos Oye Esto Esto Os estáis confundiendo A ver A ver Es objeto de ahí arriba No me acuerdo Cómo se cogía Ah por ahí Vale pues ya tengo La puerta abierta Pero no debería de irme Por este lado O sí Igual sí Porque claro Sí Sí Venga sí Sí pero cuidado Sí pero cuidado Porque hay más gente De esa por aquí Amigo Y ala Ya tengo veneno Ahí viene la rana Dios Qué pesadas son Ostras que aquí hay montones Ala Y hay un objeto Vas Qué dices Qué dices Arda Las vas a polear a todas A la vez Mira eso Mira eso Aléjate de la maldición Anda Estás toda loca Estás toda loca Cuatro ranas Cuatro ranas Que escupen Maldiciones Pues nada Pásale ya Porque Son Me dan mucha pereza Estas ranas Eh A ver Vamos a coger esto Uy 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 Qué miedo tengo Veneno y de todo No me dejan avanzar A ver Estoy volviendo para atrás Puede ser un poco peligrosa Esta zona también Ah mira No pero por ahí También hay ranas No Sí Esto era al principio Creo Sí Aquí hay ranas Uy qué susto Aquí hay ranas también Me tengo que curar Las ranas me miran Con enormes Y naranjas Horrible Me gusta mucho esta camiseta Encapa Señor de los anillos Digo Juego de tronos Jesús Vea Esto lo acabo de hacer Y ven Tengo la cabeza De la canción De piratas del caribe Imagínate que mezcla ¿Sabes? Mezcla total Muy buenas Guten Bienvenido Guten ¿Te vas a ir a quemar En alguna hoguerita hoy? A ver A ver ¿Quién se va a ir A quemarse A las hogueritas? ¿O qué? ¿Quién se queda luego Para jugar a quemar Solo ante el peligro? A ver Aquí había una hoguera Vale Ya está He sobrevivido He sobrevivido Hola Chocolan ¿Qué tal? Bienvenido Sí Hoy sin gafas Voy a volver En hoguera A esta Voy a volver a la torre Porque Desde aquí Podemos Podemos Perfectamente Ir por la zona nueva Pero claro Yo no me puedo enfrentar Al bosque Que va Que va a ser peor Aunque en realidad Va antes que los diáconos Creo Sí Va antes Dios Pero si Ese es el peor Vos Y no puedo Con los diáconos Oh dios Oh dios Esto es una locura Esto es una locura No Porque vas por aquí Arda Vas a ir directo A tu muerte Es muy difícil ¿Qué te hiciste? Monkey Te mato Te mato monkey Con la botella de agua Que la tengo aquí a mano Y está llenita Al tope Eso puede matar a alguien De un litro y medio Ay dios Ay que susto Oh my god Oh my god Estef Gracias por el follow Bienvenido Ay Que casualidad Que se me va Oh my god Pero que he hecho ahora Dice Nada Nada Por aquí hay que ir por arriba Porque si no Se pone la cosa Un poco chuga Estamos piroperos Va a ser eso Va a ser eso Yo creo que sí A ver A ver Porque este hombre Está aquí rezando Si le cogemos por detrás Antes de que se caiga O no O me caigo yo con él Que también es otra opción Ay 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 Vale 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 Ahora es cuando cojo Y le clavo la lanza A este pájaro Y ahora le hago La Carga Perfecto Siguiente Por detrás Genial Cargo Rico 120 almas Todas para mí Ay 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 Que he fallado He fallado Mirando para el chat Madre mía Que he hecho yo ahora La extensión La extensión Si se os ve Si se os ve mal el stream Podéis utilizar el plugin Chicos No lo olvidéis Este Este que le pasa Que no lo puedo pinchar Ay Que este no lo podía apuntar ¿Por qué? No te creo Arda Venga Si mi niña Hola Hola Que mata de pelos Dios mío Pero relájate Loco Hola Pon el pájaro Si no te toco Mi niño Y te vas ahí Tranquilo Rejando Dios Que eres Ividal Tío Madre mía A ver Es por aquí Aquí No Espera Estoy volviendo para atrás Muy bien Arda Muy bien Estás bien orientada Me encanta Ya está todo limpio Ya creo De esta parte Archengo ¿Qué tal? Me desaste la muerte Por ese error Bienvenido Yo creía que Frodo Se volvía El próximo Lord Seed Maldito spoiler Vaya mezcla ¿No? Adiós No Mientras todos No Que te baneo Oh dios Oh dios Guerra de Vans Ostras Mira la que se está liando Ahí delante Yo aquí Debería de ir para atrás Y ir a la hoguera Porque es que esta parte De aquí es un poquito Peligrosa Y puedo morir Y esta hoguera De aquí no la tengo La podemos habilitar De hecho se puede abrir Así Llego hasta el final Puedo abrir la puerta Del fondo Ay sí Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Y luego volvemos El teleport Dos o tres libros Aún no hay final Quedan dos o tres libros En juego de todos Todos mueren Yo tengo Ay no Aquí no tengo el libro El libro que tengo aquí Ahora mismo es Es este El del corredor Del laberinto Es el que tengo aquí El del señor De los anillos Lo tengo por ahí Que también lo estaba leyendo A ver Vamos a seguir Vamos a seguir Ese está aquí Escondido Espera Que no me entra La silla Por Dios Con la silla Despacito 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 Que no nos oiga Que no nos oiga Nos oyó Pipi No te creo En serio Venga Te quito el escudo No No te subas las escaleras Que no te puedo pinchar En las escaleras Baja Baja Hagamos las cosas bien Venga Tú y yo Podemos hacerlo Lo razonemos como Como buenos guerreros Aquí abajo Ala Vale Me pinchas ahí Agresivamente Yo también puedo hacer eso ¿Sabes? Mira ahí por detrás ¿Qué? ¿Me ha gustado? Te he dado de lo que tú me has dado Ala Prueba tu propia medicina Mira Este es el sitio Por donde yo digo Que puedo coger esos objetos Pero Dios Me da un montón de pereza Bajar ahí Y luego subir Es que no sé Si es muy importante Ese objeto Y luego dar toda la vuelta Ay Ay no sé ¿Lo hago? Venga va Ya está decidido Ya está decidido Gema hueca Muy bien Ah es que hay otra cosa Creo que me ha visto una rana ¿En serio? Hay una rana aquí Hay una rana aquí Tengo que irme A la entrada No estoy Orientada Ah mira Ahí hay algo ¿Por donde bajo? Ay que me mato Toma más cositas Que por cierto Creo que gané un Estus O sea Me vendrá bien para 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 Enfrentarme Al boss luego Estoy un poco Desorientada No sé en que lado estoy No me sé muy bien Siempre me pierdo En el pantano En el pantano Por favor Aquí 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 A ver Si no Si 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 Vale Es esta Genial Genial Ahora viajamos de una a otra Tenemos las nuevas ruinas Que son esta El perímetro Del torreón Del torreón de farro Muy buenas Surfar ¿Qué tal? Muy buenas Bienvenido Praise the sun Tienes todos los libros De No Arsene No Porque Porque Me los voy comprando A medida que me los voy terminando de leer Entonces Como leo muchos libros Pues Me está costando terminarlo Porque Y aparte Pues Ya ves O sea Voy bastante despacito Muy despacito Entonces Tengo el 1 Y El 1 Creo que tengo el 1 nada más No sé si tengo el 2 Creo que no Es que Es prestado O sea No es mío Los libros Normalmente son prestados O cosas así Y claro No sé muy bien Si los tengo A ver Linel Muy buenas Bienvenido Báyandose en barro Venenoso Y eso que tengo un anillo Pero madre mía Como afecta Dios 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 Venga ¿Quieres escalera? ¿Quieres escalera? Te voy a dar yo escalera Te voy a dar Ostras La energía Me ha pinchado Con el palo envenenado Con el palo Hemorrágido Oye Esa lanza Esa lanza Me podría venir bien a mí Si es una hemorragia Está curiosita A ver si me dan suelta Hombre El bandido Que no me quiero soltar nada Ay Muy bien ¿Y por qué apuntas al otro? Lol Tío Que rabia me da eso Chacho Que apunta el que le da la gana A esto De verdad Mira eso Se quita el autopuntar ¿Pero qué me está pasando Con el autopuntar? ¿Por qué se me quita? Me cachis Joder Lo han hecho así a posta Para que me cueste más Y sea muy Vale El escamoso este El bicho congelado El de hielo Tan grande Jugando con barro Qué cosas Qué cosas Nada hombre Si no se me escapa Arsene Yo claro que te respondo Al final Te pasaste este boss Al que hablabas ayer Del que hablabas ayer ¿Al diáconos? O sea El boss que me enfrenté ayer No me lo pasé No sé si No sé a qué te refieres Exactamente Linel ¿O qué? Yo salgo con Espantado Voy a salir Yo pistola De Sidious Mata zombie Tienes cañor Tienes cañor Mata zombie Comprendo Yo también Tengo mucho Tengo mucho calor Dios Qué poco le quito Madre mía Qué paciencia Ay Que me muerde No sé si quitarme el escudo Me da un poco de Con el túnel Lo sabía Es mejor cubrirme Me da mejor con el escudo Venga despacito Tranquilamente Esta es mi táctica Esta es mi Ala No me ocupo No puedo Me he quedado sin energía Ahí Tan tan Tararan Tan tan Luchar aquí en este pasillo Es un poco complicado ¿Eh? 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 Te la clavo Te la clavo dos manos Ahí Ahí Con dulzura ¡Ole! ¡Sí! ¡Es cama de titanita! Esto me hace falta Para mejorar esta lanza Pero igual es muy arriesgado Gastarlo en esto ¿No? Ay mira Podemos abrir este lado De la... ¡Hombre! Mira quién está ahí Mi amigo ¡Aaah! ¡No, no, no! Tú no, tú no, tú no, tú no Me cateas a la mar Que me ha visto Este hombre Otra vez que viene por ahí Madre mía ¡Qué miedo! ¡Madre mía! ¡Esto me da miedo! ¡Ah! ¡Socorro! Voy a la hoguera Tu fastu furio ¡Ay! Que la paso de largo Mirando el chat ¡Qué rica soy! Triple kill ¡Triple kill! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Quién ha sido Del triple kill? Yo me derrito Y me gato igual Madre mía Es que... Es que es bastante Es bastante calor Lo que hacen Vale Esta parte de aquí Es la complicada Se supone que esta gente de aquí Nos daba Una armadura Súper guay Que es de hecho Con la que terminamos El juego En la partida anterior Y que nos vendría muy bien Con este también Porque es muy poco pesada Y... Estos dos ¡Ah! ¡Ostras! ¡Ostras! No te creo que viene pa' acá ¡Ay Dios! Yo no me siento preparada ¿Eh? Madre mía ¡Ay! Vale No tiene escudo Eso es una ventaja O no Ven aquí A campo abierto Hijo No puedo luchar En esas paredes ¡Ay Dios! Que se pone Mira Una patada ¡Olé! Esa patada Me ayudó ¡Ah! ¡Qué rico! Con el caballero Me costaba mucho Matarte ¿Sabes? Lo sabes ¿No? ¡Olé la patada! ¡No! ¡Ja ja ja! ¡Fallaste! Vale, vale No te rías Arda No te rías Que se pone chulo Por detrás Por detrás Mira, mira Lo volvió a hacer ¡Uuuh! No te creo Creo, creo, creo No me creo Que me haya salido ¿Qué es eso? Eso no lo recuerdo ¡Ah! Venga ya ¡Dios! Mira la patada Esa sí que me dio Para quitarme el escudo Me quiere que... ¡Ay, ay, ay! ¿Te la clavo? No me deja clavársela Pero chacho, chacho, chacho Déjame clavársela por detrás Así, así ¡No, no, no! Pero, oh, otra vez Que la lanza Se me va pa' un lado Y como no pinche bien ¡Mira eso! ¡Ah! ¡No le puedo pinchar! Se va la lanza por un lado ¡Qué estrés! Eh, perdona Eh, como me estás dando Si estoy detrás tuya ¡Madre mía! La espada giratoria Oye, que me ha costado Mucho menos que con el caballero La verdad es que No sé si es de tanto Que he luchado con él Que ya sabía leerle Los movimientos o qué Ha estado... Ha estado curioso ¡Hola, Kodeu! ¿Qué tal? Bienvenido Roque, roque, roque Me acaban de matar Por la face ¡Ay, Dios! ¿Estás muerto? ¡Adricho! Tenemos que poner Boca a boca o algo ahí, eh ¡Ay, Dios! ¡Uy! Genial Este momento De tomarme un estus Así por la cara Es genial, la verdad Me encanta Me encanta equivocarme así ¡Kenneth! ¿Qué tal? ¡Kenneth! Muy buenas ¡Bienvenido! ¿Vais a ir a la... A la Gamer G? ¿Qué es que el chocobo de aquí Va a ir la Gamer G? Pues ya está llegando tarde, eh Ya está llegando tarde Y cogiendo vuelo, eh Bueno, a lo mejor Alguno vive ya allí Es muy cerca, creo que sí Eso es lo que mola Madre mía Este se está cargando Todo el pueblo, eh Dios, que golpes mete Yo quiero quitar eso Con la espada, mi niño Yo, que de fuerza tienes, ¿no? Ay, Dios Que mira por mí ¡Eh, eh, eh! Estaba detrás tuya Y no te lo crees ni tú Que te tendría que haber pinchado el culo Y te tendría que haber cancelado ese ataque Vamos, ni tú te lo crees Venga, házmelo otra vez Genial ¡Ay! Es que es capaz de girarse, eh Mira tú Que me agarra de nuevo Suéltame, anda Deja de aspirarme Maldito de mentor Déjame tranquila Por Dios Dios, 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 Dios Déjame curarme Por favor Gracias Sí Me encanta Pincho Pincho Y pincho Toma ya Sí ¡Pipi! ¡Ja, ja! El ataque del pipi A ver rojo ¿Cómo no? Siempre sueltan lo mismo Madre mía Por aquí Por aquí teníamos también unos seres Anda Le puedo coger Despacito Este pensaba que se despertaría, ¿no? Cuando venía esta gente de aquí Venían a por él normalmente ¡Oh, yeah! ¡Qué rico! ¡Uy! ¿No llegué? ¡Oh, yeah! No tienes dinero para ir Genjiro Ya A muchos les pasará No te preocupes No eres el único Está un poco difícil La cosa Además La entrada Pues También tiene su precio Que no es solo el viaje Y hotel Y tal Sino La entradita Sí A mí como eso Lo intenté calcular Para ir aunque fuera Solo uno de los tres días Y tampoco me daba O sea que Está un poco Un poco salada la cosa Un poquito salada No gritar asusta mate ¿Quién es mate? Fernando ¿Ahora se lo va a streamear? Sí El Battlefield 1 Sí, mira Lo tengo abajo en el muro Arsene En el muro tengo los próximos lanzamientos de juego Que me gustaría streamear en el canal Y de hecho estamos jugando al Battlefield 4 Para conocerlo un poquito mejor Y pues Saber a qué Saber a qué nos enfrentamos en Battlefield 1 Me gustaría Me gustaría streamearlo Lo tengo en la lista como Como posibilidad O sea que 21 de octubre Queda poquito ya ¿Lograste matar a los diáconos? No, Shero Kase No los maté anoche No los maté Estoy Estoy dando una vuelta por aquí Por esta zona Que todavía no la había visto Para Para ver si consigo algo Un poquito Para mejorar un poquito más Las armas Obviamente creo que Creo que voy a tener Más posibilidades Matar a los diáconos Que a este boss de aquí Que es aquí Vamos Indudable O sea, este boss Este boss será mi segundo dolor de cabeza Y es el que me toca O sea No lo voy a pasar mal Ni nada Voy a tener 30 muertes ahí Si no más Madre mía Que mareo Chacho Estás mareando Ya está bien Ya está bien Dadme cosas No sé si abrir la puerta No sé si A ver Estos chicos Son bastante agresivos No hay que pillarles bien Por detrás Porque si no Mira No llegué Mira Venga ya No te lo creas Ni tú Mi niño Anda Anda Este no se enteró De nada Ah, es por la escalera Claro Es por la escalera Que Es lo malo de la lanza Aumenta la dificultad Porque es que Solo pilla pa'lante ¿Sabes? Coges aire Nada más Es un poco peligroso Llevo como tres años Queriendo ir A algún evento En la península Pero Ni uno Ni uno Siempre digo lo mismo Venga pa'l año que viene Venga pa'l año que viene Que va That's impossible Al de Barcelona Me gustaría Pero Creo que tampoco Va a ser posible Hola Rocket Babe ¿Qué tal? Bienvenido ¿Llevamos vicio al DC3? Pues la verdad es que no Realmente hemos jugado poco Porque Lo hemos dejado Bastante de lado Cuando hemos jugado Al Mirror Sage Al Overwatch No sé Si no estabas por aquí Pero En principio Solo empezamos a jugar ayer A este juego Yo creo que juega Al 1 Dizer Sene Hay que ver Hay que ver No sé si entrará Y a probarle un try Es que O volverá por los diáconos De todos modos Tengo muchas almas Debería de pasar primero Por el Por el santuario Santuario Vamos a ir para atrás Por si acaso Entre el viaje El hotel Y la entrada De la comida Salen cerca de 500 euros Sí Exacto Solo para disfrutar Poquitos días Ahí es como Da mucha pena La verdad Sí Es la segunda vez Que lo estoy pasando Exacto Exacto Todos esos juegos Me enamoran Muy buenas Luis Bienvenidos J. Luis Sí 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 Están las ofertas Están las ofertas Están las de Sting Ya Eso estábamos comentando Aquí hacía un ratito Creo que tengo Sí Ay no sé si hacerlo Pero igual lo tengo que hacer Porque es que no me está saliendo Nada más O sea que igual Debería de reforzar este arma Me va a doler Me va a doler Pero bueno Vamos a reforzarla Porque es que no me queda otra Para embuir esto Paso Be careful Cualquier día Mato al herrero Verás tú Sin querer Como siempre ¿Qué iba a hacer yo? Aparte de esto Algo era Aparte de esto Algo era Ah Vale Ya Sí Bueno Canelo Gracias por el follow Bienvenido Si viene Al de Madrid La cojo en mi casa Qué grande Arsene A ver Estoy subiendo La vitalidad Resistencia Y le habíamos subido Los gustos de vigor Para llevar Armadura Sencilla Tampoco vamos a llevar Armadura pesada Así que por ahora Un poco más de resistencia La voy a subir Ok Ok Pues me voy Me voy a la hoguera Que tengo que quemar Que tengo que quemar Un fragmento de ceniza Sí Bien 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 A ver Probamos los diáconos O probamos A los señores Estos que no me acuerdo Cómo se llaman Los señores del abismo Podían No me acuerdo Cómo se llamaban O seguimos Seguimos intentando Lo que teníamos pendiente Con los diáconos Ahora que hemos mejorado El alma El alma El alma Igual El arma Y los frascos No sé Igual tengo Una posibilidad Más En teoría Va antes Este de aquí Va antes El del perímetro Del torreón de Farron Va antes Que el otro En teoría Pero es que es muy difícil Ese voz Es incluso más difícil Que los otros Lo que claro Con la lanza Quién sabe Con la lanza Va a estar Va a estar Muchísimas gracias A todos por compartir A través de las redes sociales Gracias a todos chicos De verdad Aquí estoy mirando El twitter Aquí está En el móvil Lole, Ney Dafka Sam Plátano Canani Javi Rapal Skyler Kensiro Sidious Visius Amor Y Adrichu Muchísimas gracias Por compartir chicos El stream Me falta seguir algunos Aquí Ahí está Estaba un ratito de paso Pero me tengo que ir Ya yendo a la pellita Claro Que disfrutes de la fiesta Popity Muchas gracias por pasarte ¿Vale? Necesitamos el especial 6.000 followers A ver Porque todavía no me han sido Con el juego de terror No sé si echar un DLC Del The Witcher Que nos faltó Lo que pasa es que no lo tengo Eso tendría que comprarlo O algún juego indie Pero un juego indie Nos arriesgamos a que no tengamos miedo Siempre O sea No nos as ¿Sabes? Me gustaría poder traer algo Con más calidad Pero que la verdad Que los juegos de terror De calidad Realmente Los hemos pasado todos ¿Qué? O sea En fin Casi todos están pasados ya ¿Eh? Pocos quedan Hay que esperar Hay que esperar A que lleguen más Hola Easy ¿Qué tal? Bienvenido EasyBC Jorge Muy buenas También Bienvenido Especial Especial 6.000 followers Haz lo que pide a tu corazón Dice Kodeu Pero tú vas a estar conmigo ¿Eh Kodeu? Qué grande ¡Kinome! Que no te había visto ¡Hola Kinome! ¡Saludos! Ya llegaste Voy a ir a por los diáconos ¿No? Venga Vamos a intentar los diáconos De nuevo A ver Catedral 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 era ¿Ves? Es que fíjate Que esto está antes que catedral O sea Realmente tendría que matar a estos antes que a los diáconos ¿Qué hago tío? Es que es muy difícil los dos ¿Eh? Necesito beber agua Necesito beber agua ¿Miraste? Es el que te pasé Sí Wooten Claro Lo que pasa es que No sé si nos dará Como es indie y tal No sé si le gustará a la gente Vi que podías asustarte varias veces Pero no sé No me importaría jugarlo Pero Me da un poquito de miedo No miedo por el juego ¿Sabes? Sino que bueno Es que Cada día tengo que hacer una lección de juego Y a veces es muy arriesgado para el canal Es un poco peligroso Lo pasó mal Créedme Esu ¿Qué me tratos? Aún no estás en Madrid Dice Qué grande Coteo Muchas gracias Muchísimas gracias Y estaba baratito ese Wooten Estaba curiosito Pero no sé si Si nos Asustaremos mucho Que no sé Alguien me dijo por ahí Que igual nos asustaba mucho No sé Aunque Conmigo se asusta todo el mundo Igual O sea Trabite Hay poco terror En este año Hay terror Lo que pasa es que viene a partir de septiembre Al final En verano nos vamos a comer Las palomitas Nos vamos a comer Porque hay poco que hacer Tengo un juego de terror Que podría enseñaros también Pero es Supervivencia Terror Y además es de crafteo Que quería enseñaros en el canal Y de hecho Igual hasta podía jugar con algunos Que tuviesen ese juego Pero claro Está bastante feo O sea Está No está Terminado el juego Realmente Y creo que lo han lanzado Hasta sin terminar el juego Y creo que Es un juego que tiene demasiados bugs todavía Y demasiado Los gráficos Se ve que no los tienen todavía Bien optimizados Ni nada Y entonces Es como que no quería mostrarlo Con el juego así tan Tan Con tantos bugs Y tan mal hecho Es que no sé Si ir a los diáconos O O echarle unos tries A este tío Ay me he equivocado Me he equivocado De sitio Madre mía La tos Me he equivocado Creo que era en el perímetro Me he equivocado Sí Creo que era en el perímetro 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 Has probado la demo De Resident Evil Sí De Slater La hicimos el otro día En el canal Junto Cuando estábamos viendo El E3 De Square Enix Hicimos la demo Hicimos 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 Vimos dos tipos De finales Victoria y 5 Y lo he subido A Youtube O sea Puedes ver La grabación De la demo En Youtube Si quieres Pero Cántame Que me hace ilusión No Que si No No me sale Siempre Es que No quería Cantar la de siempre Quería cantar otra Y no me salió Ninguna Para no cantarte La de siempre Las menciones del Metal Gear 5 En modo extremo Adiós Este juego Fue una locura Demo De Outlast 2 Pero no puedo Jugarla ¿Tú puedes jugarla Arsene? Pues pásamela Porque Red Barrels No me la quiere dar O sea Tengo entendido Que la demo Es solamente Para unos Privilegiados O sea Que yo He intentado Pedirles la demo Pero no me la han dejado O sea Que Os prometo Que he hecho El esfuerzo Y todo De contactar con ellos Pero ni Me han respondido O sea Que nada No hay demo Sí, Pedro Sí, Pedro ¿Cómo sabes que era? Exacto Has acertado, Pedro Para la próxima Tienes que venir Que yo me quedo Con las ganas De conocerte Y darte un buen abrazo Ay, llevo tres Ostras Acabo de desconectar El mando Llevo tres años Queriendo ir A algún evento En la península Tres años Diciendo El año que viene El año que viene El año que viene Nunca llega Ni llega ese año El día que llegue ese año Ya verás Tiramos voladores Fuegos artificiales Por todas partes Este juego Me mata Del estrés Sí, mata del estrés Es lo que tiene Mi canal de YouTube Pone exclamación YouTube Exclamación YouTube Y tienes mi canal de YouTube Esto De Slater Es Ardash Eje el canal De hecho lo tienes Aquí debajo Yo no sé Creo que voy a empezar A quitar todo esto Porque la mitad De las cosas Ni las ve nadie Hasta Hasta el Resen subscriber El resen donator Y todo eso ¿Ustedes lo ven? ¿Se fijan en eso? ¿Lo quieren para algo? Porque Sinceramente No sé por qué Pero creo que no están Están estorbando En el juego Me da Me da la sensación No sé Estoy por Ya volver A mis viejos Comienzos En los que no ponía No ponía Overlay Estaba la cam Lo justo Y yo Y pidiendo Que el juego Se estropeara ¿Sabes? Todo lo máximo posible Para que no moleste En el juego Pues que crueles son ¿No? La verdad Yo pensé que tú Si podías jugarlo No O sea Solamente lo puede jugar Una persona Tengo entendido Por ahora He intentado Contactar con ellos Pero No No me ha Y mira que 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 nos encanta Ese juego Pero claro Quizás Tengo pocos seguidores Como para Que llame la atención De ellos ¿No? Es lo que pasa Mira que guapo se ve esto Ay no quiero No quiero enfrentarme A este hombre Me da Me da Es horrible Este boss Es lo peor Que existe Solo para la gente Cool Ajá Si yo Yo también He subido Algún gameplay En el canal De youtube En mi época Cuando editaba Vídeos O sea Yo jugaba La alfa Del 7 days Today Y claro Ahora salió Ya Salió Y salió Y lo han sacado Pero con muchísimos Bugs Y entonces Claro No he querido Jugarlo Porque Lo iba a jugar Para el canal Pero es que Sigue igual Y digo En serio No lo han mejorado Nada Y me decepciono Un poco Y lo dejé ahí Lo juego en off Y ya está Porque Tiene muchos fallos A no ser que Queramos verlo Un día Para que veáis De que juego Hablo Y os enseño Todo lo que sé Del juego Podría Podríamos reírnos Un poco De los bugs De los bugs A ver si Se animan A arreglarlos Es lo único Pero está bien Paso bastante miedo Suelo pasar Bastante miedo En ese juego Madre mía Madre mía Dejame tranquila Por Dios Por Dios Santísima De verdad Os doy la espalda Ay Dios Que me la clava Peleados entre ustedes Anda Dejadme a mi tranquila Un rato Madre mía Madre mía Dejadme curarme Dejadme curarme Ay Dios Ay Dios Ay Dios ¿Qué ha pasado aquí? ¡Eh! ¡Qué chiqui chiqui! Me están dando entre los dos Tío No se vale ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué respaldo Me han hecho los dos a la vez! Pero bueno Pero bueno ¿Me no me he vivido? ¡Liqui le aquí! Dios No te quiero guardar Cúrate Ya ha hecho Ya ha hecho Ya está bien Hombre Todo el día huyendo ¿Esto qué? ¿Esto qué? ¡Ay! ¡Sakerito! 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 Madre mía En serio Y hoy me voy a copiar De matazombie Y voy a entrar Donando Porque soy Yashy de malaje ¡Gelux! ¡Gelux! ¡Sate! ¡Qué malaje! ¡Qué malaje! Copiándose De matazombie ¡Sakerito! ¿Qué tal? Muy buenas Bienvenido Recuérdame luego Darte las verduras ¿Vale? Cuando termine la batalla Estoy Haciéndole un Un pull Un pull Un intento A este boss Pero en teoría No nos toca a este En teoría Nos toca O sea Nos toca a este Quiero decir Pero no hemos matado A los diáconos Los diáconos Realmente venían Después de este boss Me acordé ayer De que este iba antes Entonces He venido aquí Y estoy intentando No morir ¡Ay Dios mío! Dejadme curar ¡Mirra carraca! Curarme 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 Y este es mi primer Try a este boss Con lanza Entonces Claro Estoy Pasándolo un poco mal Pero mira He llegado En la segunda fase De mi primer try No está mal Aunque me faltan Muchos frascos Y aquí no voy a durar mucho Pero bueno Voy a aprovechar la escena Para dártelas Choque ¿Vas a ir A saltar Bogueras Choquerito? Muchas gracias De verdad A ver ¿Qué se le da ahora? ¡Muy buenas! Wuhen Contigo y con Guten Tengo un problema Mezclo vuestros Nix un poquito Adiós Que ya está Madre mía Yo empiezo con esta vida En serio Ay No quiero Mami Y me voy No me he podido ir En serio Para un lado Tiene que ser para un lado Nunca para atrás Arda En este boss ¡Chacho! ¡Chacho! Pero tío Déjame un rato Déjame curarme No me da tiempo No me da tiempo Tío ¡Dios! No me dejaba ¡Loco! Que mi Trae es este Ostras No me queda Nada Nada chiquillos Yo creo que el escudo En la segunda fase Lo puedo mandar al carajo Incluso hasta en la primera A lo mejor Podría mandarlo al carajo No En la primera Lo he usado un poco Y me ha cubierto bien Pero ¿O no? Es que yo sin el escudo No vivo ¡Oh! Dios mío No me puedo creer Esta muerte Ha sido muy Traicionera No he durado un asalto ¿Eh? ¡Hola Raltor! ¡Muy buenas! ¡Bienvenido! ¡Ultrabukake! ¡Jorge! ¡Anima a stream Nardase! ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¡Fernando! Somos como uno Dice Wooten Es que me confundo a veces Y digo Wooten a Wooten Y Wooten a Wooten Pero no lo hago queriendo ¿Eh? Queda poco para algún evento O algo de videojuegos ¿No? Sí La Gamer G es este fin de semana Chokerito Y en julio Me parece que me habían dicho hoy Que era la TLP En Tenerife También A la LAN party ¿Cuánto tiempo Wooten? Adiós La Heralda Has flipado He flipado un poco O sea No me dio tiempo A hacer nada ¿Eh? Le voy a dedicar Un chiste tan malo Voy a echar a correr Porque Voy a hacer un running Hasta la puerta Oye Pues yo creo que Para haber sido El primer try No nos fue tan mal La primera El primer intento ¿Sabes? Por aquí no debería ir Es un poco peligrosa Esta parte Porque ¡Ay! 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 Tengo que esquivar A estos Y me acaban de poner sangre Venga y me toca No se lo cree ni él Mira como me toca Yes Voy a ir a dos manos Me cabré ¡No te creo! Ostras No me ha dado ¡Pipi! Ahí viene el otro Ahí viene el otro Bueno Lo que faltaba Venga De lleno Los dos a la vez Genial Pero tío No puede ser Uno muerto No Me quedó una pi Ay Sí está muerto Está muerto Venga aprovechamos Aprovechamos Se los están pegando Ay 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 Que me dan Madre mía Se han girado Los dos a por mí ahora Darse mucho Darse mucho amor Darse mucho amor Eso es Eso es Mucho amor Amor incondicional Me encanta Sí señor Primera fase Esta vez ha ido más rápido A dos manos Al final voy a ir con la lancera A dos manos Y voy a mandar el escudo Al carajo Sí No o sea No está Está yendo bien Lo de ir A dos manos Con esta Con esta en concreto Con esta lanza Y luego habría que ver Otro tipo de lanza Si nos da por probar Pues podría ser otra cosa Esta por ejemplo Esta No la puedo envoer Es el problema Y claro Mucho dolor Mucho dolor No podría envoerlo Yo quiero musicota Dice Adritcho ¿ Musicota? ¿Te refieres a lo que ponemos En los sims? Fe y suerte Chocoderito Claro Fe y suerte Esa ha sido buena Sí La verdad es que sí ¿Qué tal Sica? Muy buenas Falta mi mensaje De Chocopatrion Así No me siento tan ignorado Ay No ¿Cómo pasé De ti? ¿Has escrito En Patreon? No me he dado cuenta No lo he visto Perdóname Ay Tengo que mirarlo Tengo que mirarlo No he Ostras No he tenido tiempo De mirarlo Pensé que no habíais Puesto nada Estoy muerta Tío Estoy muerta ¡Chocopatrion ¡Chocopatrion Me ha matado Con el fuego Oh Dios Tío La segunda fase Va a acabar conmigo Estaba distraída Tío No sabía que había empezado Ya Estaba Carajo Creo que puedo O sea Cuando yo digo que puedo Puedo Es más Me la juego así Así Sin escudo Directo Sin nada Me lo voy a quitar todo Hasta esto me lo voy a quitar Que no me pese nada Voy a ir a dos manos así Ay Dios Estoy loca Yo en mis intentos Loco Vamos a ver que tal Se me da esquivando Y a dos manos Porque me fue bastante bien En la primera A ver Si eso mismo arda ¿El qué? La mejor Ñanza Es la aguja De caballero negro Pero la consigues casi al final A menos que te la drope Un caballero negro Ah Eso depende No es que sea la mejor Depende del gusto De cada uno Y como la vayas a manejar Y la habilidad En este juego Realmente no existe La mejor Muy bien Armadura Porque Puedes llegar al final Del juego Con lo opuesto Desde el inicio Si quieres O sea Va Me querés sin energía Tío Madre mía Cúrate Cúrate No Jope Llega el otro Tío Venga ya Dejadme en paz Por favor Necesito tomar Un estus Ay Que tengo Tengo el anillo equivocado Ahora que lo pienso Madre mía Tengo el anillo equivocado Por dios Dejadme cambiarme de anillo No me acordé De quitarme este anillo Jazz Que fallo el anillo Tío Madre mía En serio Me voy a enfrentar a él Mientras está haciendo el combo Eres increíble Arda Mira Oh Que asco me dio Bueno Bueno Venga Venga Sí Y me mata la copia ¿Sabes? Jope Que ganas de Que ganas de cambiarme el anillo Tío No me acordé del anillo Dichoso Carajo Madre mía Que mareo Quiero apuntar al boss ¿Por qué me apunta este? Por dios Hombre Si Ay dios mío Esta vez me ha ido fatal La fase Me he centrado en el anillo Y la he liado Están jugando conmigo Están jugando conmigo Nada Esta no Aquí me he suicidado yo Ha sido un suicidio Hola tanque Muy buenas Bienvenido Había la carga Qué malo es ese boss A ver Porque Se me olvidó cambiarme el anillo Y me he puesto un poco nerviosa Este anillo Que es que tenía puesto el de veneno Y el de veneno Aquí no me hace nada La verdad Podría ponerme El de los milagros Tan Están gritando en la calle A ver Espera Si acaso que sea Ah vale Aumenta el ataque de fuego Pero reduce la suficiente daño Aumenta los ataques Con peces Completos La absorción de daño Con peces bajos Este Venga Este yo creo que me va a ir mejor Porque Total Habrá que ver A ver El tema es que estoy yendo Sin ascuas ¿Vale? Estoy tratando de hacer Los primeros tres sin ascuas Y luego si eso Me lo pongo Si veo que lo tengo claro El ataque Lo pongo Muy buenas Javi Xavi ¡Uh! ¡Qué zombie! ¡Happy Hour! Dios mata zombie No te creo ¡Pope! ¡Ah! ¡Qué malo soy! Me caches Dale soquerito El happy agua Por donación Hecho Te ves Pluma dorada Pei y pompero Que viene Ardase ¿En serio? Cara de rey Menor que tres Que viene Que viene Eso no se vale ¿Eh? Mata zombie Que me vas a ligar tú Con dando El happy hour A no sé quién Y a no sé cuánto Voy a tener que cancelar eso Te lo puse el primer día Por chiste Pero eso Eso no lo veo yo Muy claro ¿Eh? Regalando verduras Aquí a la gente Trapicheando El tío ha buscado Un medio De trapichear ¿Eh? Luego se lo cobras En negro Madre mía Muchísimas Muchísimas gracias Mata zombie De verdad Muchas gracias Fe y suerte A ver Dos contra uno Eso es injusto Ya Qué bueno El micrófono Ahora sé que has escuchado Los gritos de la calle ¿Lo has escuchado? Es que es Es que me Me está poniendo nerviosa Porque Por eso precisamente A ver ¿Qué han oído? Porque yo no les he escuchado Yo no les No les he oído ¿Qué han dicho? Es que no sé Si me estaban hablando bien Y por eso estaba yo Escuchando Porque digo Madre mía A ver Esa palabra es nueva Cafalmeja ¿Yo he dicho eso? Chafa Chafalmeja ¿No? Sí Lo he dicho mal Lo he dicho mal Entonces Me ha quitado Un filito de vida Ostras Esta gente me va a ver Espérate porque Quiero pasarte detrás de ellos A ver si no me ven Hola Digo Scorpion Bienvenido Muy buenas Es que estaba con el boss Y cuando estoy luchando con el boss No puedo ver el chat Scorpion Hombre Madre mía Algunos con que juegue Y otros con que No quieren que juegue No hay quien os entienda De verdad Me volvéis loca Esto es lo que tienen los estos Happy Agua Ostras Ahí Te gustó el combo Yo también sé hacerlo Ahí viene el otro Tío Si cuando viene el otro No puedo No puedo No puedo No puedo Matarse entre ustedes O algo Muy bien Estarían Genial No me dejan curarme Tío Es que no me dejan curarme ¡Ihh! ¡Ah! ¡Ah! Me quedé sin energía Con ese golpe En serio Bueno 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 Ostras Me acabo de meter en medio la guerra Y creo que se han cambiado de tanto Venga ya Tío En serio Bueno A ver Por intentarme Y verme a mi Voy a quedarle al ¡No, no, no! ¡Socorro, socorro! ¡Ihh! Son tres Son tres Son tres No puedo No puedo con tres ¿Se pelean entre ellos? Perfecto Yo contra el dos Genial Madre mía ¿Cómo falla el Ahí? Ahí No, no, no Gira Y golpe Ostras Se me ha dado ¡Dios, Dios, Dios! Cúrate, 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 cúrate ¡Qué Ricky! ¡Ay, Dios! Que le queda poco Vamos Y vamos Ya está Primera fase ¡Ay! Dios mío ¡Hola, Flaver! Bienvenido ¿Qué tal? Muy buenas Plátano está por aquí A ver, a ver Que leo rápidamente Para que no se me pase ¡Marcos! ¡Guapura! ¿Qué tal? Bienvenido ¿Qué tal? Hoy fiesta, Marcos Hoy trabajas Bueno, o mañana Más bien También trabajas, ¿no? Estarán Estarán las playas ardiendo Hoy, verás tú No te saludo Porque no soy guapo Plátano, por Dios Aquí todos Todos somos guapos ¿Eh? Todos, todos, todos Madre mía No Madre mía En serio, tío Solo un golpe Solo un golpe ¡Quería solo un golpe! Venga ya, tío En serio ¡Hola! Pero, chayo Pero, chayo Jope, el tío Qué bestia es, ¿eh? Desde la distancia Es mucho más fácil esquivar Pero claro Jope, tío En serio Pero mira Ese combo, tío Que no hay quien lo esquive Es ir rodando, tío Eso no es normal No llego a él, tío ¡Ah! Tengo que cogerle el truco A esta fase, tío No, no puedo ¡No puedo! Pero, por Dios Qué rabia, Dios mío ¡Ah! Qué asco De verdad Que no puedo, tío ¡Ah! No me deja hacer nada, tío Es que me paso todo el rato Curándome ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! O sea, es inesquivable, tío Da igual todo lo que gire y ruede Que aunque esté rodando Me mata, tío Me da O sea, está mal hecho ese boss No soy invencible mientras ruedo Eso está mal hecho ¡Tú no trabajas, Uten! Joder Me acaban de dar un buen golpe, tío Ese tío no debería haberme cogido Ahora de cara De cara al boss Verás tú Esa niña no cambia Dice Buhen ¿Qué pasó, Buhen? Te hago a Sardar Que te mata el boss Demasiado pronto He girado ahí No, no Ese contraataque, tío Yo también quiero hacerlo ¿No te fastidies? Pues no Pues no Venga ya, tío Es que no me gira el personaje ¿Qué pasa? Yo lo aprieto Pero no me hace ni caso Ahí viene el otro Ahí viene el otro Yo sin poder curarme ¡Jope! Encima me toca Dejas curar, por favor ¡Gracias! Genial Genial Pero, tío ¿Qué hace para adelante y para atrás? No te creo Me acaban de hacer un Sandwich entre los dos La quina Con la Cámara asquerosa, tío Ay, Dios mío La cámara, en serio ¡Oh! ¡Oh! Dios, qué raje más rabiante De verdad, eh Ay, Dios mío Imposible Raje total ¡Ay! Qué rabia, tío Es que Yo creo que tengo ya demasiado No sé Poco peso o algo Que doy vueltas Vueltas como un tonto Y realmente Solo le quiero dar una vez Y él me da 20 vueltas, tío Como tarda 3 años En hacerme caso Pues me pongo nerviosa Y aprieto 8 veces el botón Entonces 3 horas después Hace las volteretas Todas seguidas ¿Sabes? Y ya es demasiado tarde Y la estás armando Y luego te caes en energía Y es horrible Es horrible Es horrible Es horrible La verdad es que no No tiene otra explicación Hay que Hay que no adelantarse A los movimientos Como te adelantes Estás muerto Es que es así Genial Venga Venga No Quise atacarle Cuando me atacó Y no Le Baje La Me caches en la mar Daos entre ustedes Por Dios Daos entre ustedes Tengo que curarme Dadme un tiempo Lord Madre mía Ahora sí Los tres ahí Dándose caña Sí señor Ánimo Yo te animo Te animo Os animo a que os matéis No tío Ya vienen a por mí En serio Lo malo de esto Es que quiero pegarle a este Pero me la juego Si el otro viene a por mí Entonces Me da un poco de miedo Y no sé en qué momento Meterle Por ejemplo Ahora Y me voy Cuidado porque viene el boss Y me pilla Tío Y me pilla Ahí viene otro Ahí viene otro Jope tío Jope macho Qué coraje tío Es que me da un coraje A ver ¿Dónde está el boss? Oh No te creo Toma 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 Quitarle más vida a él Por Dios Que poco le estáis quitando Amigos Ay Dios mío Estos no son mis amigos Ni son nada Venga Sí Rueda Como tú sabes Oye le estoy quitando poca vida En la primera Mira este ¿A dónde va? Yo no pensé que fuera a llegar Pero ya yo que alguien que está nervioso ¿Qué pasa contigo? Hombre ya Contra la esquina Verás tú ahora No me dejarán salir Y me matan Porque no me dejan salir de la esquina Es que me la han pifiado en la esquina Ahí Oh Dios mío La maldita esquina Tío ¿Para qué me meto ahí dentro? Dios mío Es que no me quería meter Pero el rodaje El rodaje acaba metiéndote ahí Si es que tiene un imán en la esquina Las columnas tienen imanes Las paredes Se ponen todo el día con la espalda Con la espalda así Contra la pared Es horrible Joseban No te rías Que estoy sufriendo La física química Depende de qué mapa ¿De qué estoy hablando? Me he perdido algo seguro Yo juegé desde que salió el juego Llegué al 9 y dejé de jugar Dice Kenshiro Sí, hay que tener mucha paciencia en este juego La verdad Pobre arda Raje Ay, voy a sacar muchos rajes aquí El pequeño en comparación con los otros Pan, pan Mira Venga ya si me fui para un lado ¿Por qué me agarras tú? ¿De qué te quebas? ¿Y para qué? Si yo no he pegado ¿Por qué pegas? Venga Ahí Gira ya Gira ya A ver ¿Por qué no me haces caso? Gira Golpe No le doy Giro Golpe Giro No me gira Me come con todo ¡Me quieres girar! ¡Que te estoy dando! ¿No veis que está? Estoy pulsando el botón Tío ¿Por qué no me gira? Qué asco, tío Qué asco Si lo digo cuando la aprieto Y no me gira, tío No me gira Tenía energía Tenía energía que lo vi Cachis en la mar Estamos hablando de Battlefield 4 ¡Ah! Vale Raje pequeñito en comparación con los otros Ella no sube por los trolls Los AFK y las prades ¿Las prades? ¿Son las prades? Raje blue blue Ay Dios Eso no era normal Ustedes lo vieron Yo le estaba dando a girar Y no me giraba No se vale Ese sí que fue un buen raje Es que Es que es pa' enojarse, Pedro Es que este boss Es pa' enojarse, tío Es que ¡Oh! Uff Este juego es enojable Total, eh Claro que sí Suéltalo todo ¡Ja, ja, ja, ja! Al pedazo Me mando a la pantalla Es que no puedo, tío Genial No le doy Me falta Me falta lanza Giro Tú me das de nuevo, ¿no? ¿No? ¡Ah! ¡Mata zombie! ¡Qué malo es! ¡Ay, mata zombie! No me quieres dejar concentrar ¡Ah! Trollero, Ardase Me gusta verla morir Esta jefe Mata, 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 mata O sea, le gusta verme cabreada ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué malo eres! ¡Mata zombie! Ja, 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 ja Madre mía lo que le ha puesto al boss ¿Por qué no me puedo curar, tío? ¿Hola? ¿Qué coño hago con esto ahí? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Madre mía, tío, en serio Mata zombie Luego te doy las permas Que ahora no puedo Ni puedo ni... No, 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 no ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me voy de aquí, me voy de aquí Que me meto en la fiesta Y no voy a la que se liga Ok, hay guerra entre ellos Perfecto, voy a ir por el boss Me cocinan Ostras, que susto No puedo Mírala, se la clavé al que no es Me caché en la mar ¡Hala! ¡Jope! Mira, ay, ay Ayúdame No, ese está muerto ya Ahí viene otro ¡Socorro, compra! ¡Socorro! Déjame en paz, tío Que me tienes muy harta, tío En serio ¡Ah! ¡Hala! Que me estaba yendo para curarme, tío No puedo No me lo puedo creer Ya no pasó la primera fase O sea, los dos primeros tries perfectos Algo ha cambiado No sé si están cabreados Si saben ya que voy Están preparados O qué pasa Pero ya no pasó de la primera, tío No No entiendo ¿Por qué? ¡Ay! Cuando juega este juego Sufro por el mando ¡Hola, primer! ¡Bienvenido! Sí, claro Shiro Lo que pasa es que estoy A ver Ahí está Los que están aquí Estoy yo en medio Y no los voy a poder ver Me da algo Te lo juro Ahora te lo pasas Y te dan Te dan toda la jeta Ay, es verdad Las verduras de Matasombi Y el Happy Hour Que luego se me olvida Matasombi Eres muy malvado Poniéndome Los En medio Es que me quita toda la concentración Y lo hace aposta Qué malo Que le gusta verme cabreada ¡Madre mía! Eres muy raro Anda que si yo la envadecería Iba a sufrir Que soy más rápido Y meto La que iba A sufrir Que soy más rápido Y meto más Que este boss Claro Supongo Yo he visto algunos Que también me han cabreado mucho Cuando había abierto El multijugador Que ha dicho esta mujer El que dijo Que dije Que dijo ¿Qué pasó? ¿Será que Quién no es? Las muertes no aumentan Es verdad Oh yeah ¿Cuántas vamos? ¿Tres? A ver He muerto Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Cinco Por lo menos Fueron cinco ¿Verdad? Se me ha olvidado Se me ha olvidado Cambiar de De las muertes No me di cuenta No me di cuenta Sam No se están sumando Las muertes Skyler Me meo Y se mata Sombie Dios mío Te voy a matar Mata Sombie Es que los atarrajes Son lo mejor El bote está Entucado Ya no subo Las muertes Está ya cabreado Ay Dios Si muertes No O sea Si no hay muertes Es aburrido Genial Pues a otros No les gusta ver Partidas en las que Uno muera mucho O sea Lo normal sería eso Pero bueno Es que Es que no No sé qué hacer O sea No sé O sea Empecé bien El primer try Perfecto El segundo Todavía mejor Y a partir de ahí Ha sido como De peor Cada vez Ha sido cambiar El anillo Y Y me ha ido Todo peor Que descanses Marco Que mañana te levantas A las cuadras Madre mía Descansa Y Y que te vaya Muy muy bien En el trabajo ¿Vale? ¡Ah! ¡Ah! Me curo Esquivo Golpeo Se va Le golpeo igual Me voy para atrás Vuelve a acercarse Rueda Le doy Le doy Me viene el otro Me hacen un croquis Dios mío Lo que me acaban De quitar Entre los dos ¡Ah! ¡Pero tío! Dios que viene ¡Ah! Tío Pero que me sueltes Ya Por Dios ¿Por qué tengo Algo azul encima? ¿Qué me pasa? ¿Y este brillo Ahora dónde lo he sacado? ¿Por qué me brilla? ¿Qué apretado Que me brilla? ¿El personaje? ¡Ay Dios mío! ¡Ah! Perfecto ¡Hola! ¡Hola! Genial Y más Muy bien Muy bien Todo lo que he gastado De estos ya Pero bueno tío No rueda Este personaje Es que no rueda Es que no rueda Es que me da mucho Es que no Vale, vale Vale, vale ¡Y! ¡Qué mal! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Primera fase hombre! ¡Ay Dios mío! ¡Qué chungo tío! ¡Es muy chungo! ¡Adiós Marcos! Después de mi muerte Lo consigue Mato a Matasun Y lo mato ¿Eh? ¡Adiós! ¡Sí Dios! ¡Buenas noches! Vas a acabar la isla Que te lo pases muy bien ¡Sí Dios! ¡Saito! Dejo la escena Por descansar ¿Sabes? No Yo sé que la puedo quitar Pero es que es En fin Voy a preparar Un poquito de yoga Un poquito de respiración Para relajar Y allá vamos ¡Mimi! Es que me da con el fuego Tío Es que me da con el fuego Para todos lados Dios cargada Estoy curándome ¡Ah! En su cara Es que tío Es que mira Cómo gira ese arma Tío Es que no se puede ¡Lol! Vale 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 Me causo energía ¡Ah! Es que me quema Con todo ¡Pipi! Vale 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 ¡Ah! Corajo Pero tío Y no le doy Tío Energía Energía Ya eh Energía Energía Vale Ya tengo Perfecto Dios que loca Estoy ¡Ah! No le des tanto Arda eh Vale 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡El fuego! ¡El fuego! ¡El fuego! El apuntar Tío Se me ha ido El apuntar ¿En serio? ¡Ah! ¡Ih! Me curo ¡Ah! ¡Ih! ¡Pipi! ¿Pero por qué giras tanto? Si solo le doy una vez Tío Que rabia me da esto No, 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 no ¡Ah! Venga tío Venga tío ¡Ah! ¡No! Dios que loca estoy ¡No, no, no! Cúrate, cúrate, cúrate ¡No tengo más cura! ¡Venga ya! Estoy muerta Muertísima ya Necesito más estos aquí Tío ¡Ah! Qué pena Que el segundo try Que hice súper bien Que no hagas té ningún estos Llego a llegar a esta fase Sabiendo ya Algunos movimientos De este enemigo En la segunda fase Y lo hubiese tenido Tío Lo hubiese tenido ¡Ah! ¡Qué rabia! Ya, ya, ya Por lo menos me ha salido mejor La segunda fase El problema ha sido Que me he quedado sin estos Y no me di cuenta ¡Ay! Por cierto Esto me está molestando muchísimo Tío Le estoy dando sin querer ¡Ala! ¡Fuera todo! ¡Fuera todo! ¡Todo limpio! ¡Ay, Dios mío! Por fin Por fin Chacho Mi Momo Te va a matar aquí ¡Ay, Dios! ¡Ostras, tío! ¿En serio? Pero, oye ¿Por qué se agota Este personaje, tío? Corriendo Corriendo, tío Mira como estoy Mira como estoy ya De vida Me caches en la mar Que me ha envenenado El bicho Ay, Dios Mira como estoy ahora Para enfrentarme a este Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Me voy de estos dos Me voy de estos dos Que venga un tercero ya, eh Que venga un tercero ya ¿Yo me vas a perseguir por todo el barrio o qué? Madre mía Ahí viene el tercero y me va a dar Me va a dar Me va a dar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gracias por el follow! Bienvenido Muy buenas Muy Buenas Bienvenido Energía, energía Perfecto Vamos a por el boss Vamos a por el boss A ver si tengo posibilidades De meterle por el detrás No, no, no he podido No he podido, no he podido No he podido ¡Ahora! Pero, tío, ¿por qué siempre saltas para allá, eh? No saltes para allá Estoy harta de ti Madre mía, ha fallado eso ¿En serio? Energía, energía, energía Gracias por el follow Bienvenidos Vale, ya ¡No! Sí No tengo No, no, no Hola, hola Hola No, esquiva eso Por Dios, Arda Sí, sí, lo tienes Venga, vino el otro Pedro A darme por detrás Tío, 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 tío Déjame, déjame un momento Déjame un momento Déjame que me cure Ay, Dios Oh, no Por favor, no me miréis Os voy a dar la espalda Voy a hacer como que aquí no estoy Así me quedo Ay, cuidado con la pared Porque luego salía Un saludo de... 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 ¿Y por qué no se pegar entre ellos? Me caché en la mar Madre mía ¿Qué les he hecho yo? Solo estaba mirándome En la pared No sé quién es el boss Fuera De aquí Tú, bicho Quiero apuntar Ahora ya Ay, ay, ay No llego a él, tío Hola Deja de ir para atrás Me caché en la mar Me está poniendo histérica, tío Te lo juro Madre mía ¡Hala! Ay, Dios mío Por Dios Mataos entre ustedes Deja... Qué asco Lo de la lanza, de verdad Mira que solo le quedaba un toque Me está volviendo loca Ay, gracias por los follows Stay faith Y Américo Delgado Bienvenido, chicos Muy buenas Sam Mata a zombies Se murió de risa Y dejó a los... Mata a zombies No te olvides mucho Que si no, no le da a los demás Hazlo todo en una frase Larga Mejor ¿El segundo no es mejor con el escudo? No No, 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 no No, 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 no No es mejor con el escudo Que va, que va, que va Y con este juego No tengo paciencia Es un poco complicado, eh Es un poco complicado ¡Virtual! ¿Qué estás aquí? ¿Qué tal? Un gustazo Bienvenido Vale Respiración La respiración no me fue mal antes, eh A dos manos Tenemos... ¿Dónde estoy? Vale Venga ya Lo he esquivado ¿Por qué no me esquiva ahora? No me quieres esquivar nada ¿Qué pasa con tu rollo? Tío, antes lo cogí bien Chacho, tío Venga Venga Y venga Ahora Bien Ya está Esquivo 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 Le doy Esquivo Pero, tío Pero, tío No me está dejando esquivarle ahora Pero, ¿por qué me saltas a tu bola, tío? Es que está saltando su bola El personaje Madre mía Pero, tío En serio Personaje Hazme caso Por Dios Oh, me estás poniendo histérica Te lo juro Y me quemo, tío Y me quemo A ver, energía No me deja, tío No me deja ¡Pero, tío! Pero, tío En serio Ostras, tío Pero, de verdad En serio No me estaba haciendo caso el personaje Estaba yendo a su bola, tío ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, ardase Por Dios No lo entiendo Te lo juro que no lo entiendo Cuando yo saltaba Saltaba tres días después A lo que yo quería Y lo hacía veinte veces Es que, no, no, no Me está cabreando Me está cabreando este tío ¡Alito! ¿Qué tal? Bienvenido Muy buenas Ok, Pedro Descansa Vale Cuídate mucho ¿Se caga en la madre? ¿Qué se caga? Me caches en la madre De hecho, ¿no? De hecho, me cago Parece una clase de Iron Man Ay, chucarito Ay, Dios Es que es muy chungo, tío Pan, pan Pincho Eh, eh Contra la esquina No, tío Contra la esquina No, por favor Es que Sal de ahí, anda No puedo luchar contra ti Ahí en la esquina, tío En serio Me pone muy nerviosa eso, eh ¿Me estás oyendo? ¿Me estás oyendo? ¿Tú me estás oyendo? Energía, 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 energía Viene el otro Viene el otro Viene el otro Madre mía Madre mía, que se dan Ahí viene el otro El tercero El tercero está naciendo Eso es, eso es Dense entre ustedes Yo no quiero saber nada Yo miro para la pared Y ya Conmigo no va la cosa Conmigo no va la cosa O sea, creo que hay uno Que me está mirando ahora Van a venir los dos Van a venir los dos Sí Ha sido demasiado Que nunca se acaba Es que no puedo darles O sea, intento darle a uno Es que perdí el tiempo ahí En realidad No tendría que haberme Enfrentado a él ahí No, no La esquina no, por favor Ostras, ostras Socorro Vaya guerra esa, mi niño Me meto Me meto a lo loco Nos acabé de levantar A los dos Muy bien Muy bien Joder, que agresivos Se ponen a veces, tío En serio, no puedo Ahí sale el otro Ahí sale el otro Lo tira por la ventana El manto Hola, stay faith Ay, yo lo paso muy mal En este juego No Espera, muy bien ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué hago en el suelo? ¿Si le he pegado yo? Le pego y me desestabilizo ¿Sabes? Genial Genial Ay, por Dios Dejadme sola con él Un ratito Anda Que ya lo tengo Ya lo tengo Mira, mira Ya lo tengo No, no lo tengo Porque como la lanza No atina De lado ¿Eh? No atina Pues me da Me da Y no me puedo curar Ay, Dios mío Qué chungo Modo Mourinho ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Más tarde ¿Jugarás algo de Overwatch? Depende, Linen Si hay gente para jugar Igual Pues sí Y echamos unas partidas Con los chocobos Dorados Si no No sé Igual Igual No sé Ya veremos Al menos ya no le molesta El flequillo ese No Hoy me Hoy Hoy me sequé bien el pelo Ayer es que no me sequé el pelo bien Lo dejé secarse solo Y cuando se seca solo Se seca para donde quiere Hoy me sequé con el secador de Mei Saludos en modo Samurai Se puede Se puede Es que a veces lo he hecho muy bien Pero no sé Hay otras veces que Se me ponen chulos ¿De qué manera, tío? Es que no hay manera Ay, Dios ¿Me curo? Vale Vale Es que me molestan las cosas del suelo también, eh ¿Qué creas tú que no? Un golpe y me voy He dicho un golpe, tío Pero si yo no le he dado dos veces, tío Esto es muy falso, eh A veces esto es muy falso Un golpe y me voy Vale Eso que fue Eso que fue Estoy muerta Ay, mi madre, que le estoy haciendo Ay, ay, que estoy muerta Estoy muerta Déjame irme No, no, no Me quiero curar Me quiero curar Madre mía No me lo creo Me he curado Ostras, no sé ¿Para qué? Venga ya Venga ya, mi vida No te lo creo No te lo creo Déjame curarme Por favor Déjame Dios, tío Que me estás dejando Toda loca Pero por Dios Pero por Dios Por Dios Venga, tío En serio No, no En serio Tú y yo Tenemos un problema ¿Sabes? Yo estoy muy enfadada Con esto que me estás haciendo Porque yo Estoy muerta ya O sea No me dejaba curarme Era Me curé bien Y no pude Desde que no puedo esquivar Un golpe Ya la lía O sea Como no puede esquivar un golpe Ya está encima mía Ahí Tío Pues le quité un montón de vida Con lo de clavarle todo el rato Yo llego a tener más 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 resistencia Y yo creo que Le hago la vida imposible Al señorito ese ¿Eh? Sería bueno Sería bueno Subirme ahí La resistencia Y estar todo el día ahí Pincho, pincho, pincho ¿Eh? A ver si le gusta a él Con el fueguito Me está volviendo loca Madre mía Ardase va a matar Mata a zombie Ahora el pibe vendría al ojo No, no, no O sea Me da algo Con el pibe ya Gracias Sé que no está el pibe No es lo mismo Lo agradezco Mi salud lo agradece Lightblocks Muy buenas Bienvenido Ay, muy bien Me ha encantado Este ataque No, no Energía, energía, energía Arda, energía Energía, energía Recarga, recarga Energía, recarga Cha, cha, cha Viene el otro Viene el otro Cuidado Cuidado que viene el otro Venga ya, tío No me toques No me toques He dicho No, no No quiero acercarme A ellos así O sea Me da mucho pánico Venga Genial Ala, ese contraataque Jope, tío Jope No me lo creo, tío No me lo creo Me agarra con la mano Y me hace Venga, al otro Vale No puedo bajar de 8, tío Es que si bajo de 8 Ya la Para el boss Para el otro boss Ya lo paso mal, tío He fallado eso Por culpa de la lanza, tío Hola Ah, que asco, tío No, no, no No esperaba que hiciera el combo ese, tío Ah, que no A veces me da mucha rabia No darle con el pinchito, ¿sabes? Porque Dar con lanza Es el reto de la lanza Es muy complicado Gracias por el follow Bienvenido, Michael Pero tócale, tócale ¿No ves que? Le queda poca vida, por Dios Por Dios Le queda un pixel La más En serio Dadle, por Dios Dadle Ayudadme a darle No te creo Mira lo que le queda Ala Tomar porque Por ahí Tuzas Tuzas ¿Qué tal? Bienvenido Tuzas Tuzas No sé cómo se dice tú Nick, ¿eh? No tengo ni idea Muy buenas, Alejo Bienvenido Estoy Más rubia rata Sí Estoy más cabreada Ayer igual Es que el sistema De la lanza Está un poco complicado Me agarra con la mano Y me hace Es que me hace Porque es que Me hizo así Entre una mano y otra Y no, no A mí siempre me molesta El flequillo Y esto es que Lo tengo muy largo Una laña Para poder ver Ponte una trabita Adritsu Penarme con el pelito De punta Y ahí me he quedado A ver Estoy bien A dos manos Seis cestus No me van a durar nada Ya lo gasto, eh Por atreverme A ir a purer Es que me Pierdo el equilibrio Y alarmo ya Desde que pierdo El equilibrio El quemo El quemo Y me quemo, tío Pero ya estabas ahí Venga, sí Toma Golpe Me voy Golpe Me voy No, no, no A la pared no, tío A la pared no Todo menos la pared Por Dios Sabes que me cabrea muchísimo La pared, en serio No, no Todo menos la pared Por favor No me hagas eso Me voy a curar ¡Viene aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Le mataste a yarda Que te pincha Venga, ya Venga, ya ¿En serio? El fuego, tío El autopuntar Se quita Cuando me hace eso, eh Ya, me estoy curando En su espalda, tío Qué arriesgado, eh Va Va, bien 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 Sí, señor Pincho Uh, no puedo ¡Papa! ¡Con mojo! ¡Dio! ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? ¿En serio, tío? Hay algo ahí en el suelo Que no me deja hacer las cosas Tío, ¿en serio? No, no Me deja rodar Me quedo rodando en el sitio ¿Por qué ruedo en el sitio? Y claro Me quedo debajo de él Y me la chapa ¿Por qué? No entiendo Es como si me trabara Con algo en el suelo Y ruedo y me quedo así En el mismo sitio yo Bien, genial No me rueda Genial Estoy rodando Para un lado siempre ¿Por qué? No me dejan rodar Para donde yo quiero Esto no funciona bien Esto no funciona bien Definitivamente Me está dando mucha rabia Me está dando mucha rabia Me recomiendas el Warframe Ya lo he jugado Stay fake Está muy bien, sí El poder de la imaginación Y mira que se han peinado últimamente Ay, Dios Me tocará Me tocará Verás tú Venga, sí Genial Porque esquivas Como un fantasma falso Tío Eres muy falso Eres muy falso Y me pega bofetadas ¿Ves esas bofetadas? Las odio Las odio de verdad Venga Y no giro Y no giro Genial Gira 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 Cometelo todo ¿Quieres beber ya estos? No me hace caso, tío No me hace caso Dios te juro Que apreté el botón cuadrado Para curarme Y no se curó ¿Por qué? Voy a verlo Voy a verlo Le he dado Pero no ha funcionado Genial Genial O sea ¿Qué? Ese es el problema O sea Hay veces en la que giras Y lo típico No sabes si te va a girar Porque no sabes si Está todavía haciendo otra interacción Y no sabes si te ha hecho caso Y por ejemplo Me acaba de pasar con el Stus Como todavía estaba Girándome el personaje Le he dado el Stus Y no me ha funcionado Ese es el problema Y claro Yo muchas veces No le doy más Por si acaso Que te tomes Dos Stus de golpe Por culpa de darle varias veces No Esto te pone en cola Lo que le sale del Pepito Ese es el problema Me voy para atrás Venga Sí Sí Te la clavo No No te la he clavado ¿Por qué no te la clavo Tío? Ostras Me ha hecho el combo Tío Pensé que no me la haría Oh Pero tío ¿Por qué no le doy? Tres años Para atrás Ahí viene el otro Es que me está saltando ¿Por qué me está saltando? Si Estoy apretando el joystick Tío ¿En serio? No me saltes Por Dios Madre mía ¡Hala! Y Es que lo tienes que hacer antes Tienes que anticipar sus movimientos Como no lo hagas en el momento exacto Estás muerto Ese es el problema En este juego Tío Tiene que ser en un momento Determinado Si lo haces antes O después Estás muerto ya Ya te lo clava todo Es horrible Mira, mira No le puedo hacer ni un parry A este tío Parry no Una clavada por detrás Pero ¿Por qué das 30 vueltas? Es que me pone muy nerviosa Que dé 30 vueltas ¡Hala! Seis estos ya Casi nada Muy bien ¿Quieres esquivar? Por Dios ¡Hala! ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Le queda nada de vida? Por Dios Dejadme pegarle Se ha cambiado el auto fijar Tío Y me da mucha rabia Odio cuando el auto fijar Se va para otro lado Es que de verdad Eso también da mucha rabia El auto fijar Ahí de repente Viene un Pedro Se mete en medio de la batalla Y lo apuntas a él No tío Estaba luchando con otro No te metas Hombre Que me cambia el fijar Y le pego a otro Y me fastidia El último ataque Es que me da un coraje eso Soy 12 Y llevo 3 horas Con el equipo de supervivencia Me he perdido ahí ¿Estáis hablando ustedes? ¿Entre ustedes? Ahora es cuando Heralda Le pide matrimonio Al tío este ¿No? La técnica Palo rodante Rodante Trabado Habrá que ver El truco de este Era pegarse al culo Que era el único sitio Donde Más o menos O sea Más o menos Matasomi quiere que muera 400 veces Mira ese ataque ¿Lo habéis visto? Aquí me trabo Con las montañas Estas Las montañas Estas traban Muchísimas Venga Yo no he querido Rodar para allá ¿Por qué me ha rodado Hacia el fuego? Tío Es que me da mucho coraje Mira 3 No estoy controlando El personaje Ahora mismo Está haciendo lo que le sale Hola ¿Por qué? Salta dos veces Pero yo solo le da una vez Está pasando algo Con el mando Tío No sé qué le pasa Te lo juro Ahora voy Se la clavo por detrás No me lo creo Una vez Muy bien No saltes ahora No saltes ahora Salta cuando tú quieras Cuando tú quieras Solamente Salta Gira Ay Dios Ay Dios El autopuntar Tío Se me va Genial Mira, mira, mira Me tienes harta Tío No, en serio No, te lo digo En serio Tío Pero quieres girar Por favor No me hace caso El personaje Es que no puedo El personaje Va a su bola No sé Lo que está pasando Te lo juro Tío Te lo juro No sé Por qué No me hace caso O sea Acabo de apretar El círculo No me ha rodado O sea No me está rodando Dos veces ¿Lo veis? Si le doy rápidamente Dos veces No me rueda Dos veces ¿Lo hace? No sé Cuando quiere No lo entiendo Este juego De verdad Es inentendible Esto no tiene Explicación Ninguna Es inentendible O sea Como la primera Muchas veces No me... Muy bien Genial Me ha dejado correr A la primera No me rueda Le doy de nuevo Muy deseído Porque pienso Es que hay veces Que si no le das De nuevo Como que Como que no te rueda No sé Es que es algo muy raro Te lo juro Hay que jugar Este juego Para notarlo Ya cuando Cuando ruedas encima Para el lado Que no es Ya es Es precioso Es hermoso Es muy divertido Me quedo sin energía Tío De nada Por Dios Ahí viene el otro Ahí viene el otro Y me la clava por detrás Y doble encima Doble de daño Oh Que va tío Con lo bien Que me salieron Los dos primeros Tres tío Yo no lo entiendo Tío Porque no me sale Como antes Nada Que no hay manera Otro Stur Para sacar Si es que Las montañitas Estas Me traban mucho Tío Ahí se están dando Los dos hats A ver si puedo ir A por el boss Dios 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 Tranquilos Tranquilos Pero que no quiero Nada contigo Tío Que yo quiero ir Por el boss Nada más Madre mía Ya salió el otro Otra vez Ala Que me toca Pesado es De verdad Ala Me voy Te pincho Y me voy Es que Hola O así O nada Ostras Hola Perdona Si que no me lo esperas Mira que me va Que me va Fetea y todo Tío Es que tío Es que Que rabia me da Tío Chicos Hay alguien Para jugar Al overwatch Que ya Ya son las 9 Que hoy No quiero que se me pase El tiempo No quiero No quiero terminar Muy tarde Voy a abrir la cola Vale A ver quien está Para jugar al overwatch Que luego se me escapa Ahí está A ver Ahí Cola abierta Chicos Vale Tenemos aquí No me ya Listo Acá Listo Me voy a curar Porque este boss A ver Que hago Ostras Tío No me esquiva Tío Venga ya Venga Venga Genial Genial Hola No se me levanta El personaje Está dormido Tío Pero mira eso Loco En serio Tío No me hizo ni caso El personaje Tío No me entiendo ¿Dónde se va Corriendo? ¿Dónde se va? Es que Es que No es normal Tío No es normal No es normal No lo entiendo Ahí está Buten También para jugar Alito Buten Kinome Vale Ya son 4 Perfecto Perfecto Pues vamos a cambiar Ya de juego O sea No lo entiendo No entiendo No entiendo Por qué no me deja Chacho En serio De verdad No me deja esquivar a nada Este tío No me está haciendo caso De ir personaje Yo no sé si es porque Le quité tanto peso Que ahora Volaba Volaba mi personaje Estaba demasiado liviano Habría que mejorarle La armadura Y ponerle un poco más de peso Para que vaya más despacio ¿Cómo que para qué es eso? Virtual Virtual No trolees Has entrado en cola Virtual Si tú ya sabes Para qué es eso Que ya lo has usado En el de Vision Es para entrar No Yo no